Vamos a conversar con el conjunto de Plaza Valerio, que es el tercero que se mete ya en la clasificación. El dirigente Ayata, Luis Félix Lamueca y José Américo Delgado, pues desde la banca tuvo muy buena actuación. Dirigente, ya en semifinales, ahora es un asunto. El que pierda del juego a continuación, tiene casi un 99.9% de enfrentarse a ustedes en la semifinal. Hábleme sobre ello. No, no, nada, da la gracia a los jugadores por el esfuerzo que hicieron y entender la encomienda de que el primer paso era clasificar, ya lo conseguimos, gracias a Dios. Y como dije anteriormente, que para nosotros ganar el torneo tenemos que ganar a todo el mundo. Nosotros no tenemos temor enfrentando a quien sea en la semifinal. Han dominado a Pueblo Nuevo en los dos partidos, no así ante Saméji, que perdieron el compromiso. Bueno, si lo vemos así de esa manera, en caso de esto vamos enfrentando con Saméji en la semifinal, si le ganamos a ellos, ganamos el torneo. Bueno, excelente su respuesta. ¿Qué puede decir entonces sobre José Moniz Rodríguez que no vio acción hoy? Bueno, está pasando por un quebranto de salud, tiene una lesión en el tobillo, está día a día. Nos manifestó y si no era necesario, no lo pusieron en la cancha y eso hicimos. Situación de Juan Miguel Suero de Brian Martínez. Bueno, eso está día a día, todavía no hay ninguna decisión sobre eso, sobre la marcha. Gracias a Dios que tenemos 15 días para sospechar cualquier decisión que tomemos y tomaremos la mejor decisión para el equipo. Excelente, le cae como anillo al dedo. Gracias al dirigente Ayata, vamos a conversar con Luis Félix, tomando ya el calor del juego, tomando lo que es la confianza con este conjunto. ¿Qué puedes decir con miras a la semifinal? No, darle las gracias a la directiva y al conjunto de plazas por brindarme su oportunidad, brindarme su confianza, que en realidad la necesitaba porque tuvo una pequeña pausa, por una pequeña lesioncita y poco a poco he ido retomando mi confianza. Con miras a la semifinal, usted de Plaza Valerio, ¿usted prefiere Samegio o prefiere a Pueblo Nuevo? Bueno, que venga el que sea, porque se dice que para ganar el torneo hay que ganarle a todos, que venga el cual sea, hay que emburrarse con cual sea porque todo el equipo es tan bueno. ¿El baloncesto de Santiago para ti qué significa? Bueno, este es un torneo que me dio en realidad un buen impulso en el 2022 y me sigue impulsando y muchos jóvenes también, que es una buena vitrina para uno seguir saltando y seguir creciendo. Excelente, Dios te bendiga. Hablamos con José Américo Delgado, que hoy tuvo una muy buena participación, 15 puntos desde la banca. Aprovechando los minutos que el dirigente le da. Bueno, primeramente, buenas noches. La gracias a ti por la entrevista y gracias a Dios por permitirme tener un buen partido y salir por la puerta grande. Siempre esperando la oportunidad que el dirigente me dé y saber aprovecharla. ¿Usted qué del patio? ¿Usted qué sabe? Plaza Samegio, Plaza Pueblo Nuevo, ¿plaza contra quién? Bueno, son equipos que no se pueden menospreciar por algo están aquí, por algo tienen ese buen récord y que sea lo que yo quiera, nos vamos con cualquiera que pase. Él confía en Plaza. En principio, este era el equipo campeón al inicio del torneo. ¿Eso ha variado? Bueno, tú sabes que, como dicen por ahí, el balonceto no es de nombre, de hombre. Y realmente creo que con el tiempo nos hemos ido acoplando las químicas entre nosotros mismos, los jugadores. Y tenemos un buen grupo, creo que podemos lograr el objetivo este año. ¿Mensaje a la afición? Bueno, un mensaje a la fanaticada, que se necesita, que vengan a apoyar a sus equipos. Y un mensaje a los fanáticos fieles, que siempre me están aportando un buen consejo. Y nada, hay mucho américo que darle. La bendición y la gracia de Dios con ustedes. Gracias a ti. Gracias.